Dos en punto de la tarde, lo prometido es deuda. Juan Manuel Aval Medina fue el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista. Fue delegado de Perón en el último tramo de su exilio, con sólo 27 años, junto con Rucci, con Cámpora y con Galimberti. Fue el articulador, uno de los que armó el regreso de Perón a la Argentina en el 72 y después la vuelta para su tercera presidencia. De todo esto se está cumpliendo medio siglo. Juan Manuel, además, es el hermano de Fernando Aval Medina, fundador de Montoneros, organizador del secuestro y asesinato del dictador Pedro Eugenio Aramburu, y luego asesinado él también. Tiene la gentileza de atendernos, Juan Manuel, esta tarde, después de haber publicado, como les dije, uno de los bestsellers del año, una de las estrellas de la Feria del Libro Última en la que acabamos de transmitir, y uno de los libros que más se comenta en el mundo político. Juan, gracias por atendernos. Ale Bercovich, acá en Radio con Vos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Como te dije cuando hablamos por primera vez, es rarísimo tutear a alguien como vos, después de leer todo lo que has hecho en tu vida. Por favor, Alejandro, a tus órdenes, pero primero que nada déjame una pequeña aclaración. Yo no fui delegado de general, el delegado era el doctor Cámpora. Bueno, pero... Yo fui secretario general del movimiento. Sí, las cartas, está bien, eso... Sí, pero por más dudas. Las cartas suyas con su membrete que enarbolabas para que te presten atención te convertía en más que un delegado, quizás. Pero primero quiero ir a eso de lo que se está cumpliendo exactamente 50 años. Ese 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora, ¿cuánta gente se movilizó? ¿Vos dónde estabas? ¿Qué nos podés contar de aquel momento? El 25 de mayo fue el regreso del peronismo al poder luego del golpe del 55. Yo estuve primero en el Congreso asistiendo a la jura del presidente y luego el presidente Cámpora y luego en la Casa de Gobierno participando también del acto en el cual la Nuse le entregó el bastón le mando al doctor Cámpora. Ese 25 de mayo, el regreso del peronismo al poder movilizó a muchísima gente, pero vos en el libro decís que de algún modo ya te veías venir que eso no iba a funcionar, que iba a ser muy caótico. ¿Por qué? Yo creo que fue, yo creo que empezó a caotizarse un poco antes Bueno, pero para hablar del problema, o sea, de que se caotizó, primero me parece correcto decir que primero fue una gran victoria popular y una gran victoria del general Perón, ¿no? Caso medio único, que yo sepa medio único en la historia de un líder de las características del general habiendo sido por 10 años presidente, habiendo sido derrocado con esa violencia y habiendo sido su movimiento y él perseguido con esa violencia y esa criminalidad volviera, volviera, regresara al país y encabezara la recuperación del poder, ¿no? Esto fue una epopeya victoriosa, una gran victoria del general y del pueblo peronista Yo digo que también una gran victoria de la política, ¿no? Porque demostró que con tiempo y con un hábil manejo de la política las cosas que parecen más imposibles son realizables Creo que esto es un mensaje para hoy Por eso me importa, me gusta más empezar por la victoria Después hubo muchas circunstancias que fueron complicando esa victoria Yo diría que la principal de ellas y la enorme resistencia de la oligarquía y los sectores del ejército que le respondía durante tantos años Podemos evitar el regreso del general y que finalmente nos llegó a un general bastante mayor de edad y ya bastante enfermo O sea, un general con poca sobrevida para encauzar a una situación sumamente compleja como la que existía en la Argentina en ese momento Esta es la situación por la cual yo ya veía con alguna preocupación como cuento en el libro que lo escribí totalmente al correr de la máquina sin mayores evaluaciones posteriores Entonces me veía complejo poder solucionar los temas que ya se gozaban de enfrentamientos entre sectores y me preocupaba también la demora que veía en completar el proceso El proceso siempre estuvo como destino el que el general volviera al poder Digo, la demora en que se hiciera cargo él personalmente de la presidencia acortaba todavía más el plazo de vida útil del general al frente del país Claro, estamos hablando con Juan Manuel Aval Medina Vamos a tomarnos un ratito para hacerlo porque consideramos que es un documento histórico hablar con él Incluso después de todo lo que volcó en el libro es muy infrecuente tener la posibilidad de 50 años después tener la perspectiva de alguien que estuvo ahí, en ese lugar tan decisivo para todo lo que vendría después Vos decís que un Perón más joven o un Perón con más tiempo, más vida útil quizás en ese momento, aunque sea medio fuerte decir así habría cambiado ese desenlace ¿Cámpora debió haber anunciado ese mismo día su renuncia para en parte acelerar la situación y en parte evitar el descontrol que siguió después, crees? Quizás, yo creo que debió haberlo dicho al momento de... y bueno, y así lo comentamos con él Existía siempre el temor de... que los sectores, dentro de todo el sector militar había sectores que estaban todavía a la derecha digamos, por decir de alguna manera que eran más gorilas todavía que la Nuce el tema de que Perón no, Perón en ningún caso que pudieran usar de pretexto Este era el temor que me manifestaba de alguna manera el doctor Cámpora cuando yo pensaba que había que ser más claros en el anuncio de que el general debía hacerse cargo de la situación a la brevedad o sea, de que el gobierno siempre estuvo en la naturaleza de ese gobierno que era un gobierno que iba a ser provisorio porque el candidato, perdón era el doctor Cámpora en tanto delegado del general Perón era tan claro como eso Pero en la campaña no se había dicho explícitamente y vos en el libro en un momento decís quizás en aquel acto de independientes Ahí yo creo que debió haberse dicho pero ahí vino el temor de parte del doctor Cámpora tengamos en cuenta que ya con ese proceso en esas condiciones el ejército había ratificado la prohibición hasta que mientras estuviera en el gobierno o sea, hasta el 25 de mayo ya lo dijo con esas palabras esto fue a principio de febrero la prohibición de que el general Perón llegara a la Argentina una cosa inconcebible pero así fue una de las tantas condicionantes que sufrimos en ese proceso Juan Manuel, ¿qué tal? Gaby Vulcano lo saluda ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Pero qué habría cambiado si Cámpora explicitaba como usted bien lo señala en su libro que le hace ese pedido le dice es necesario explicitar que después va a renunciar y va a ser Perón quien va a ser elegido por el pueblo ¿qué cambiaba en el escenario ese del que usted habla, no? No, yo creo que yo creo que hubiera ayudado a aumentar la votación del 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 peronismo como como el general porque la idea original es que el general volviera antes del 11 de marzo salió otra prohibición pero además el general tuvo problemas se le presentaron nuevamente problemas de salud en febrero con lo cual tampoco pudo acercarse que era la otra alternativa para la cual yo viajé el el último día de de febrero que era muy poquito antes de la elección ¿no? del 11 de marzo tampoco podía en ese momento tomar el avión y acercarse pero entonces yo le sugerí al doctor Cámpora la conveniencia de que en el acto de clausura de la campaña que se hizo en el estadio independiente decir esto o hacerlo presente nuevamente porque yo creo que eso hubiera mejorado la votación quizás hubiera determinado un proceso más ordenado que indudablemente eso deberíamos haber haber logrado hacer este proceso más ordenado esto esto hubiera cambiado un poco el escenario posterior es muy difícil hacer historia sobre lo que no fue digamos sí, sí, claro claro pero yo creo que hubiera cambiado en fin era mi intención hay un personaje del que hablás bastante en el libro que obviamente era un personaje de mucha gravitación en ese momento que es José López Rega y López Rega cuando vuelve inicialmente Perón en el en la primer la primer vuelta lo que vos decís que que refrendó al peronismo como como la identidad política de las grandes mayorías como el momento de la victoria digamos todo tu libro gira en torno a esa a esa 7 de noviembre de 72 es la gran victoria del pueblo es la gran victoria del general pueblo peronista ahí en un momento están en un hotel y López Rega desesperado plantea que se tenían que ir que se tenían que ir a Asunción que estaba todo demasiado turbio demasiado tenso que no había garantías vos tuviste trato muchas veces con López Rega incluso hay una hay una escena que relatás en la cual está escuchando él detrás de la puerta cuando Perón está hablando con vos y Perón abre la puerta y él se cae tipo digamos medio tropieza digamos no llega a caer bueno pero si tropieza estaba escuchando literalmente con la oreja en la puerta vos lo retratás con con bastante desprecio pero además de ese desprecio sentís que era un cobarde no 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 digo porque se quería ir no digo porque ahí proponía irse que se fueran yo creo que se asustó yo creo que se asustó como se asustaron algunos otros compañeros también no digamos había un desplazado había un yo estaba seguro de que no podía pasar nada porque me parecía total contrario a cualquier lógica que hubiera algún intento armado contra contra el general ya ya en el país pero habían rodeado el hotel con con soldados cuerpo a tierra con amestalladoras decían que era por seguridad pero las amestalladoras apuntaban hacia el hotel no hacia estamos hablando del hotel de Seiza ¿no? sí que había un hotel allí en la en la terminal de Seiza pero ahí fue cuando cuando López Ruega decía pensaba que las cosas se habían se había asustado indudablemente se había asustado ¿por qué decís que era impensable? ¿por qué decís que debo decir que en ese momento la actitud de la señora Isabel fue una gran firmeza ¿no? ah sí como espaldar como espaldar totalmente al general la decisión de de quedarse interesante porque se ha dicho pocas veces interesante sí y su silencio tampoco permite preguntárselo a ella ¿no? así es ella ella vive está allí en en Madrid pero bueno no no ha escrito sobre estos temas no 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 Juan otro hito del libro estamos hablando con Juan Manuel Abel Medina padre autor de conocer a Perón destierro y regreso es algo que interrumpe un poco nuestra dinámica habitual de entrevistas más cortas pero me parece que de vuelta vale la pena revisar ese momento y y sobre todo sopesarlo a la luz de lo que está pasando ahora 50 años después eh otro momento decía del libro importante y de nuestra historia es el primero de mayo del 74 en la famosa plaza de la cual echa Perón a los montoneros diciendo que son estúpidos imberbes y demás esa esa plaza ese día quien provocó a quien y que enseñanza se puede sacar en todo caso para vos de de la convivencia dentro de un movimiento como el peronismo de allá para acá esa plaza fue una una situación desgraciada realmente que comienza a generarse desde antes la la juventud que se agrupó en en torno a las llamadas regionales y luego fue hegemonizada claramente por montoneros eh se atribuía a mi juicio exagerando mucho su papel se atribuía prácticamente la exclusividad de la victoria esto se fue manifestando desde algunos momentos de la campaña del 11 de marzo precisamente con un canto muy conocido entonces que era montoneros y perón conducción conducción como poniéndose al nivel ¿no? poniéndose al nivel del general lo cual quiere decir por arriba de todos los demás sectores del movimiento lo cual era francamente una locura porque que el movimiento que venía de 17 años de de sobrevivir enfrentando a las peores situaciones y demás todo el movimiento sindical todo el movimiento político sobre todo eso iba a conducir bueno esto esto sigue sigue un camino de enfrentamientos que tiene en Ezeiza cuando el general llega el 20 de junio de 73 un episodio gravísimo pero bueno ahora estamos hablando de otra cosa y no quiero hacer una historia demasiado larga pero había broncas pero que hay un punto muy complejo un punto muy muy grave en todo esto que es el asesinato de de José Rucci primero la acusación permanente en actos de la juventud y de de Rucci como traidor con cantos amenazantes y luego la la muerte el asesinato de Rucci esto 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 hace que el enfrentamiento al interior del movimiento ya se hiciera medio para el general fue tremendo fue un tema demoledor para mí también Rucci había sido un actor clave del regreso del general el general lo quería mucho a Rucci y y además cantarle traidor traidor a que era Rucci digamos quien podía decir que Rucci era traidor porque y además traidor a que digamos pero bueno esto está esto está todo en el camino de ese de ese el primero de mayo sería inentendible sin estos sin estos pasos previos en esos pasos tratando de evitar conflictos como los ya sucedidos para el primero de mayo se decide decide el general transmite la la instrucción por distintos conductos que los grupos vayan sin identificaciones partidarias o de grupos sin banderas digamos sin banderas montoneros parece acatar esta instrucción pero llevan lonas blancas sobre telas blancas y los instrumentos para hacer los carteles que se hacen allí mismo en la plaza ahí comenzamos bastante complicados el acto del del primero tal cual era el folclor peronista de los cincuenta el primero era una fiesta el primero no era una jornada el primero de mayo peronista no era una jornada de lucha era una jornada de fiesta comienza la primera la primera parte de esa fiesta siempre era una serie de de números musicales y y se coronaba la reina del trabajo esto hoy parece un anacronismo pero estamos hablando de una de otra de otra argentina a lo mejor comenzar esa esta este primero de mayo de esta manera no fue muy acertado pero bueno era como se celebraba como venía celebrando el peronismo habitualmente el primero de mayo y ahí es cuando le cantan no queremos carnaval asamblea popular no queremos carnaval asamblea popular o sea montoneros quería tener un diálogo con el general en en esa circunstancia había hecho una una gran movilización una enorme movilización y nuevamente no como que generaba esto de los dos protagonistas se ponía como el otro protagonista el general uno y y todos los demás bueno y de ahí se pasa comienza el general dice algo primero menos grave y comienzan los cantos sobre la señora Isabel lo que sacó de quicio sin duda el general se dejó sacar de quicio pero se dejó es un decir ¿no? que en público al líder indiscutido de tantos años se insultara a su mujer y allí es cuando se producen esas esas calificaciones muy duras muy duras en general sobre las comunas montoneras que se retiran o en una parte importante se retiran de la de la plaza no todas pero algunas algunas quedaron pero en su mayoría se retiran de la plaza aprovecho para traerte un poquito a la actualidad para después volver a la historia pero vos dijiste que hoy sería inimaginable y que suena anacrónico y que quizás incluso ahí en los 70 ya lo era organizar una fiesta del trabajo como de los años 40 en una sociedad como la actual fragmentaria diversa precarizada en ciertos estratos muy individualistas también como la actual ¿cuál es la vigencia del peronismo para vos? Yo creo que el peronismo está totalmente vigente hay que hay que hay que hay que hay que buscar soluciones peronistas para los problemas que tiene la Argentina cuando tenemos etapas como esta a mí siempre me gusta recordar una frase que no por muy repetida es menos exacta y bella de Leopoldo Marechal que es que el peronismo es como el otoño que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas el peronismo está cargado de semillas la Argentina no necesita menos peronismo sino más peronismo y creo que saldríamos adelante con con más peronismo la Argentina saldría adelante con más peronismo es notable las cosas que el general en las cuales el general fue claramente un un precursor y que sucedieron luego en el en el mundo y bueno ya que hablamos del hoy hoy tan así pasa a leer un reportaje un largo reportaje que ayer le hacen a este joven economista coreano que está bastante demora y si uno lo lee con alguna tensión y conoce algo de lo que fue nuestro primer gobierno y lo que el peronismo es las similitudes son notables lo mismo me dijo mi hermano que también es peronista y bueno es que es que es que es notable después de tanto después de tanto dar vuelta con la con la economía monetarista neoliberal etcétera etcétera descubren que los fenómenos los fenómenos financieros deben estar al servicio de la economía o sea al servicio de la producción y no a la inversa como como gira el mundo y por donde están buscando soluciones hay que ir por el lado del peronismo Juan Manuel usted ahí en el en el libro recién nos decía que habla de montoneros de la juventud en ese momento como una juventud que de alguna manera excluía otros sectores que al mismo tiempo quería disputarle poder a a Perón y lo que me gustaría saber es hasta qué punto también cabe algún tipo de crítica a la figura de Perón y también a la figura de Rucci porque no aparece tanto eso en el libro y cuando vemos cómo derivó toda la situación política y lo que sucedió al interior del peronismo una vez que murió Perón aparece ahí por lo menos en el libro como una crítica más fuerte a los sectores vinculados a montoneros y no tanto a lo que tiene que ver con la figura de Perón ¿cree que hubo algún error de Perón en ese momento en cómo manejó todo su relación con esta juventud? probablemente o sea haya habido pero también a ver no sé era el jefe él manejaba el peronismo el peronismo había logrado hacer todo lo que hizo y ser la identidad de las grandes mayorías populares con esa conducción así bueno teníamos que seguir esa probablemente cometía errores y por supuesto cometía errores cometimos errores el general y los que nos acompañábamos en la conducción pero no soy yo el quien para mencionar el general la verdad yo no no hago un análisis histórico en lo que escribo sino que escribo las cosas tal cual fueron digamos no hay muy pocos calificativos hay muy pocos adjetivos en general en lo que escribí traté de que no hubiera casi ninguno pero bueno algunos se fueron a vos te unen lazos familiares y afectivos con muchos montoneros pero nunca políticos de hecho eso queda clarísimo en el libro ¿qué pensaste cuando el año pasado Fernando Baca Narvaja dijo que la contraofensiva montonera fue un éxito? no 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 lo leí no lo leí bueno dijo eso digo es la frase textual no quisiera la verdad no 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 quiero hablar de temas porque yo estoy muy recluido estoy muy fuera de de la política Alejandro con todo respeto por supuesto sí sí obvio no no pero yo hablo del libro y no más está perfecto vos sos muy crítico también de del caos que decía sobrevino a a esa vuelta de Perón y a los a los a los dos meses de cámpora en el poder pero no fue de algún modo ese caos el que hizo que los militares y los dueños del país dejaran volver a Perón digo el cordobazo arrancando por el cordobazo todos los asos que vinieron no soy crítico de eso de ninguna manera después digo pero la previa el caos previo no fue el que aflojó de algún modo la proscripción saludó claro fue una una parte donde y bueno yo digo desarrollo eso bastante bastante largo y cuento todo con bastante largo todo lo de la participación de mi hermano Fernando precisamente en todo aquello y no y de ninguna manera le resto importancia digo que no fue lo único nada más lo único que decía que no no se podía atribuir exclusividad a esa participación digamos el pueblo trabajador había sido el que había soportado el peso de esa larga persecución es increíble pensarlo hoy intento de que desapareciera directamente sí sí claro prohibido las palabras prohibido la marcha prohibido el nombre en los diarios todo fusilados sin ni que hablar claro bueno en fin juan finalmente lo que lo que pasó aquel 17 de noviembre del 72 vos decís refrendó al peronismo como la identidad política de las grandes mayorías trabajadoras y lo hizo invencible hoy sigue siendo invencible el peronismo más allá de tu creencia y si no yo creo que si no si hiciéramos un peronismo realmente que tomara realmente las banderas peronistas y la doctrina peronista yo creo que seríamos invencibles y tendríamos una Argentina mucho mejor que la que tenemos y si no lo es ¿por qué? ¿por qué? porque somos hemos realmente hemos fallado mucho las clases dirigentes en la Argentina es increíble como 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 ha retrocedido la Argentina como ha retrocedido la vida de las grandes mayorías populares creo que esto hay que corregirlo rápidamente y creo que la forma de corregirlo es con mucho peronismo Juan Manuel Abel Medina señoras señores se tomó realmente el laburo de hablar con nosotros porque está en su casa está grande estoy prácticamente internado bueno por eso y sé del sacrificio que implica también hablar media hora por radio hacerlo a este tono de voz prepararte y todo así que gracias de verdad Juan Alejandro gracias a ustedes y disculpa de no contestar más temas del presente pero no estoy muy habilitado está perfecto un abrazo grande un abrazo bueno ahí lo escucharon el último secretario general del movimiento nacional peronista uno de los artífices de la vuelta de Perón a la Argentina un tipo que después tuvo toda su vida política también en México en el exilio acaba de hablar acá en Pasaron Cosas Juan Manuel Abel Medina ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? y qué sé yo buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa a Pasaron Cosas Podcast